Este día nos encontramos con el señor Víctor Gallardo Hernández. Él es propietario de uno de los establecimientos con más antigüedad y que se ha mantenido aquí en Telixtlahuaca. También fue presidente municipal interino. Buenas tardes, don señor Víctor. Buenas tardes, don señor Víctor. Sí, también fui efectivo, presidente de tres años. ¿Nos podría hablar un poco acerca del origen? ¿Cómo fue que llevó usted a Telixtlahuaca? ¿Este originario de aquí? Mi padre es de origen de Nahuatlán, es su raíz.